Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de charlas cívica. Estamos aquí hoy con Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, y tú Victoria, aquí súper contenta de estar con otro episodio de charlas cívica. Y también estoy súper emocionada sobre el tema que vamos a cubrir hoy. Sí, por todos los que son nuevos y es su primera vez viendo este episodio, esta charla cívica, mi nombre es Victoria y yo soy la coordinadora de participación cívica de los vecinos de Beaufort Highway. Y mi nombre es Michelle Zuluaga, yo soy la gerente de participación cívica para el Fondo Latino Comunitario Georgia. Y hoy vamos a hablar sobre la redistribución de distritos en Georgia, que hoy oficialmente fue la primera reunión en el Congreso sobre este tema. Entonces, hoy como que oficialmente empieza el proceso en Georgia. Sí, hoy finalmente, hoy estaba viendo el live stream que tenía el Congreso y era muy, muy informativo para ver cómo todo pasaba. Entonces, hoy vamos a hablar sobre, como dijo Michelle, la redistribución de distritos. Para empezar, vamos a hablar de qué significa eso. No sé si muchos han tocado el tema, si han escuchado qué significa eso. A lo mejor ya están escuchando esa palabra más porque ya se acabó el censo. Exacto, y no solamente eso, sino que para muchos en nuestro país, digamos en Colombia o en Latinoamérica en general, la redistribución de distritos o tal vez tanto los distritos electorales no pasa tanto o no es un proceso que es tan familiarizado en Latinoamérica. Yo nunca lo había escuchado cuando viví en Colombia, no sé si tú has escuchado el tema antes de, cierto, antes de, no necesito, tú sí, tú fuiste nacida aquí en los Estados Unidos, pero no sé si tú con tu familia o en cuando usted ha aprendido cómo funciona el gobierno en Latinoamérica, algo como este proceso. No, y la verdad, a lo mejor también tiene que pasar que a lo mejor no tienen las personas tan involucradas y no tienen la oportunidad de hablar más de estos temas. Entonces, a lo mejor también es, creo, una cosa que por eso no escuchamos mucho de esto de Latinoamérica. Porque yo nunca, la verdad, yo nunca he escuchado esto hasta hace como unos dos años y mi mamá nunca, nunca ha hablado también de restribución de distritos. Apenas es cuando le estoy hablando yo más de lo que hago. Exacto, entonces, para que nuestros oyentes y también nuestros amigos en Facebook sepan qué es la redistribución de distritos, es el proceso en el cual se dibujan nuevos límites de los distritos legislativos estatales del Congreso. También el resultado afecta a todos los que viven en los Estados Unidos y asegura que sus líderes electos en el Congreso, legislaturas, comisiones del condado y ayuntamientos sean los que representan estos distritos. Entonces, cada 10 años después de que se completa el censo, lo que se hace es que esta información se lo da el Census Bureau, se lo da a todos los congresos estatales, se lo entregan a los congresos estatales. Entonces, es súper interesante cómo funciona este proceso y con esta información dibujan otra vez de nuevo los distritos electorales. Sí, y ahorita la población de Georgia es más de 10 millones de personas. Entonces, ahora están tratando de averiguar cómo vamos a dibujar estos distritos para que creo que quieren tener una población de 59 mil personas en cada distrito. Entonces, ahorita estamos empezando la conversación de cómo vamos a dibujar estos distritos, pero en una manera que sea, pues, que represente bien los distritos. Entonces, en una manera que no discrimine del cómo te miras, pues, cómo, la raza. Las poblaciones de color, más que todo. Es muy importante que estos distritos electorales sean dibujados de una manera equitativa. Sí, porque hay tres, hay tres reglas para para los que nos estén escuchando. Hay tres reglas que el estado de Georgia tiene que seguir, que requiere la Constitución de que lo siga. Primero es la contigüidad. Esto significa que todas las tierras dentro del distrito estatal debe ser conectada. También la igualdad de requisitos de población, como lo estaba diciendo Victoria. Cada distrito tiene que tener un número de población muy similar. No puede ser una diferencia entre más del 10 por ciento. Y por último, tienen que tener en cuenta de que tienen que no pueden dividir grupos raciales. Entonces, este es un tema bastante como difícil de explicar, Victoria, porque la verdad es que cómo se comprueba, especialmente aquí en Georgia, que estos grupos raciales no sean divididas con una intención, ¿cierto? Hay el término que se llama gerrymandering y este término es cuando los congresistas, los legisladores dibujan mapas electorales para que para la conveniencia de sí mismo o para la conveniencia de un partido en particular. Sí, luego los mapas por eso no se ven muy diferentes, tienen unos raros, como lo dibujan, se ve un poquito raro. Entonces, eso es lo que estamos tratando ahorita de evitar y por eso queremos hablar más de esta conversación para que ustedes sepan que hay algo que podemos hacer para que nosotros podamos decir cómo, cómo, cómo se puede hacer esto más en una manera que no se discrimine. Entonces, Michelle, ya sé que hoy tú fuiste parte de testificar en el Congreso, pues, en la town hall que pasó hoy. ¿Puedes hablar un poquito de tu experiencia? ¿Cómo te fue? Claro que sí. Bueno, pues, el proceso funciona así. El comité de la redistribución de distritos, ellos anuncian en su página web de que ya van a haber ciertas fechas donde van a haber testimonio público prácticamente. Y hay una hoja digital donde uno se puede registrar para testificar, ¿cierto? Para, para, para dar testimonio. Después de ahí hay un límite. Hay muchas personas que se registran para, para dar testimonio, pero hay un límite de 60 personas. Y lo que las personas tal vez no se dan cuenta es lo rápido que es el testimonio porque hay tantas personas que quieren dar testimonio, ¿cierto? Entonces, es dos minutos. Por lo general, los legisladores son muy amables y te dan la bienvenida, le dan gracias a uno por participar. Yo participé de una manera virtual. Este, para este town hall fue una oportunidad para dar testimonio de manera virtual, pero van a haber muchos otros testimonios en persona y otros town halls en persona donde pueden ir en persona y pueden dar testimonio en persona. Y queremos que nuestra comunidad latina vaya a estas, a estas oportunidades para, para dar testimonio durante este ciclo de redistribución de distritos, porque esta oportunidad no la vamos a tener hasta dentro de 10 años, you know? Sí, entonces es muy importante de que participemos y también es importante que las personas sepan que hay manera de entregar testimonio escrito por una página web que no, digamos, si tú no tienes la oportunidad de dar testimonio en persona, tú simplemente puedes escribir un testimonio y entregarlo por una página web que lo anunciará el Congreso pronto. Sí, es muy importante. Yo, yo estaba viendo hoy el testimonio que dio Michelle y la verdad, todo eso fue muy rápido, porque yo también estoy pensando de testificar y sí lo voy a testificar, pero yo quería ver cómo era la experiencia. O sea, como dice Michelle, como dice Michelle, tiene una persona dos minutos para testificar y pues una del otro y la verdad era asombroso ver porque había estudiantes de la, de la, de high school, de la prepa. Entonces esto nomás te dice que todos podemos participar. Entonces si ustedes a mí no, 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 no quieren participar en persona o virtual, como dice Michelle, podemos escribir estos testimonios y. Y Victoria, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Digamos para ti una persona que nunca ha dado testimonio en frente de comité. ¿Qué es lo que te hace sentir nerviosa? Digamos para un oyente que, que tal vez esté escuchándonos en este momento y dice, no, yo nunca iría a al Capitolio a dar testimonio porque me coloco súper nerviosa. O sea, ¿qué es lo que te, digamos a ti para una persona que lo va a hacer por primera vez después de ver el testimonio de hoy? ¿Qué es lo que te hace sentir nerviosa o qué es lo que tal vez pone frenos a que tú vayas? Pues la verdad es, es que tienes que hablar en frente del Congreso y siempre hay, pues él tiene uno miedo que, ay, qué tal si me equivoco, digo algo mal. No sé, eso es, eso es lo que yo siempre pienso, o sea, ay, no me quiero equivocar, pero como, y también, no sé, unas veces creo que tenemos a, pensando, esto es muy importante, no quiero, no quiero que algo, que diga algo mal y que luego no sea, no, punto es que no me quiero equivocar. No me quiero equivocar. Te comento mi experiencia. Eso es en frente de los congresos, ¿verdad? Obviamente, y yo entiendo eso, que eso hace que uno se sienta muy nervioso y la primera vez, voy a contar una historia que me hace sentir muy vulnerable, la primera vez que yo di testimonio en frente del comité en el Congreso, se me enredó la lengua de una manera horrible, yo estaba así y se me, entonces yo me paro en frente del comité, muchas gracias por esta oportunidad para dar testimonio y comienzo a leer, y entonces llego al final de la frase y miro y me pierdo en la hoja lleno de palabras y yo digo, oh my God, oh my God, y quedé por ahí unos 10 segundos sólidos, callada, mirando a ver cómo es, entonces, ¿dónde es que tenía que volver a empezar? Me comienza a mirar el comité, me coloco súper nerviosa y después paré la cabeza y terminé de decir lo que tenía que decir, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que van a dar testimonio y dicen unas cosas que uno se dice, ok, si ellos pueden pararse a decirte eso sin planear, yo, o sea, no es como el final del mundo de que a uno se le enrede la lengua. Entonces, sí me entiendo, o sea, y hasta hoy en el testimonio que di hoy, yo me puse nerviosa, y también se me arredó la lengua un poquito, pero eso con práctica, la verdad, se vuelve como más normalizado, uno sabe, ok, no, ahí es donde uno como que le coge, como decimos en Colombia, no le coge el tiro, es como que bueno, ya sabe uno cómo hacerlo. Entonces, para los que nos estén escuchando, por favor, si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de dar testimonio en frente de un comité, tal vez sea estatal, federal, o de una manera municipal, hágalo. Y no solamente eso, si se colocan nerviosos, lo más duro es dar ese primer paso, la verdad es que sí. Sí, cuando Michelle me dice que yo iba a ir a testificar, dije, oh my God, yo no sé cómo, si yo pudiera hacer eso, ¿verdad? Pero ya viendo que todos estaban testificando, vi cómo estaba, y vi la importancia que esto va a ser para todos los ciudadanos aquí en Georgia, los que vienen de Georgia, es algo que yo digo, pues, tengo que hacerlo, porque es importante. Así también puedo decir, como dice Michelle, me equivoqué la primera vez, si yo me equivoqué, me equivoqué, pero es decir, pues, lo hice, lo hice, y es importante. Y ahora déjame ver cómo puedo yo ayudar a la siguiente persona también para que ellos vayan a testificar. Si yo lo hice, yo, Victoria, lo hice, que tenía mucho miedo a hablar en frente de las personas del Congreso, pues, tú también puedes hacerlo, ¿no? Y como estamos diciendo, también lo podemos hacer escrito. Y no solamente eso, había tantos, lo que me impresionó mucho de esta reunión de comité virtual, fueron tantos estudiantes del bachillerato, o bueno, de la prepa, como le dicen en otros países, que estaban dando testimonio, yo, oh, my gosh, o sea, estos son chicos de, yo digo, por ahí 16, 17 años, 18 años, pues, a lo, a lo más mayor de que, de que pueden ser. Pero, o sea, eso no solamente me impresionó, pero la verdad me puso muy contenta, y no solamente era, eran, era un grupo muy diverso de estudiantes jóvenes que estaban dando testimonio, y yo digo, ok, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, y nuestra comunidad lo puede hacer. Entonces, es muy importante. Y para que nuestros oyentes sepan, estos mapas que están ahora recolectando testimonio, en este momento están trabajando y recolectando la información para dibujar estos mapas, estos mapas lo dibujen a nivel, a diferentes niveles. Lo dibujan al nivel del Congreso Federal, o sea, la Casa de Representantes. También hay otro mapa que dibuja al Congreso Estatal de la Casa de Representantes. Ahí van dos mapas. Después, otro mapa para senadores del Congreso Estatal. Esto va a tres mapas. También hay 118 distritos escolares en el estado de Georgia. Este es el quinto mapa. Y también se modifican un poquito los condados y unos mapas estatales del ayuntamiento concejal. Y, bueno, otros, otros distritos. Entonces, hay no solamente un mapa universal que están dibujando, están dibujando mapas a diferentes niveles de representación que tienen que seguir las reglas de continuidad, igualdad de población y también que no se dividen los grupos raciales. Entonces, es un impacto grandísimo, como hasta la mencioné, hasta los distritos escolares. Entonces, o sea, la educación de nuestros niños y niñas y personas latinas, ¿cierto? Que están recibiendo esa educación aquí en los Estados Unidos. Esto va a impactar. Entonces, es muy importante que todos nos animemos y demos testimonio, sea en persona o escrita. Sí. Michelle, ¿no tienes como unos tips que los puedes compartir en cómo nos podemos preparar para testificar? ¿O cómo te preparaste tú? Bueno, pues, la manera en que yo me preparé fue de la, entre que usted sea más directo o directa, mejor. No, hay muchas personas que están, que están dando testimonio. Entonces, es importante que usted tenga su testimonio de por ahí dos hojas y practique, ¿cierto? Sí. Lea su testimonio, escuche cómo suena cuando tú lo estás leyendo. Es muy importante que practique. Yo practiqué por ahí unas tres o cuatro veces hoy, ¿cierto? Para que no se me enredara. Y aún así todavía se me enredó la lengua, pero bueno, lo hice y me fue bien. Y no solamente eso, cuente historias de su comunidad, ¿cierto? Cuente especialmente con esto que tiene que ver con mapas. Hable sobre las calles que son principales para su comunidad, ¿cierto? Digamos, para los vecinos de Beaufort Highway, obviamente en su testimonio hablarían de Beaufort Highway, que es una calle principal en esta área de DeKalb, digamos en Gainesville. Si van a hacer un testimonio en Gainesville, es importante de que hablen de Atlanta Highway, que también es otra calle principal, ¿cierto? Es muy importante que miren mapas y miren los distritos y conozcan el tema un poquito más. Y por esto es que queremos y hemos lanzado el Georgia Latino Redistricting Caucus, que está también, hay información en nuestra página web por los que se quieren unir para obtener más información. Pero sí, en cuanto a tener, en cuanto a prepararnos, para uno prepararse para dar testimonio, es importante que usted cuente y conozca su comunidad bien, que no sea más de dos hojas si es que están limitando el tiempo. Claro que hay unos testimonios que, cierto, que pueden durar hasta 15 minutos, pero tú tienes que saber, ok, voy a tener más tiempo. Y practique, ¿cierto? No le dé pena, practique. Y no se intimide, recuerde, legisladores que están en el Congreso a nivel estatal, en cuanto a representantes y senadores, ellos son senadores y representantes de medio tiempo. Aquí en el estado de Georgia, eso es un trabajo de medio tiempo. Ellos trabajan y tienen hogares y tienen familias y amigos y son parte de una comunidad como tú y yo. Entonces, no, ellos no, yo creo que también la idea de ir a dar testimonio a personas importantes, cierto, como representantes y senadores, esa idea también intimida, cuando la realidad es que esto es un trabajo para ellos de medio tiempo, que lo toman bien en serio, pero igual es algo que ellos hacen, que es medio tiempo, y ellos están ahí, es para servirte a ti. Ellos están ahí, es porque quieren escuchar de ti. Entonces, ve sin pena, si se le enreda la lengua, se le enreda la lengua, es para adelante, como le decimos en Colombia. Mentalmente ya me estoy preparando para mi testimonio. Sí, me encanta, me encanta, y espero que cualquier persona que esté oyendo en este momento, que se animen, mire cuándo van a tener reuniones sus representantes locales, a nivel municipal, estatal, y a ver cuándo van a tener reuniones los comités, y dé testimonio, porque es importante que las personas que te estén representando te escuchen de ti, especialmente de nuestra comunidad latina. Sí, especialmente. Es un, creo que también es, ni sé cómo decirlo. Creo que también es algo que te enseña, esto represento no nomás yo, mi comunidad, las personas que a lo mejor no van a testificar o no pueden testificar. Pero Michelle, podemos, quiero preguntar, podemos testificar en persona y también podemos testificar escrito, o nomás se puede sometir una testificación. No, no sabes. Ya, no, puedes hacer los dos. Ok. Y quiero animar a las personas de que lo hagan los dos. Por lo general, la práctica general, y muchas personas que hacen esto profesionalmente, van, dan su testimonio en frente del comité, y después, por correo electrónico, mandan su testimonio escrito a los miembros del comité. Entonces, es muy importante de que, para que ellos lo lean, tal vez en persona, ellos no escucharon un detalle. De esa manera, ellos pueden repasar la información que tú le diste al comité. Entonces, es una práctica buena de que, de que hagan los dos. Ok. Y si hay más información, den testimonio varias veces si sea necesario. Sí, y también, y también a lo mejor unas cosas que no puedes decir en persona, entonces ya tienes la oportunidad de decirlo en papel. Ya lo puedes hacer más largo. Exacto. Dos minutos pasa súper rápido. Sí, pasaron rápido, pero Michelle hizo un gran trabajo hoy. Se vio que sí practicó bien, no se le atreveó nada, está bien. Está bien. Gracias, Victoria. Agradezco, agradezco eso de verdad. Pero bueno, igual, para los que nos estén oyendo, recuerda, Latinos for Democracy tiene una página web donde tenemos toda esta información. Es L4DGA.com. Ahí ustedes pueden obtener no solamente información sobre la redistribución de distritos, sino también sobre las elecciones municipales que también son. son este año, el 2 de noviembre. Entonces estamos, hay mucho trabajo por hacer y esperemos de que nuestra, no, y sabemos que nuestra comunidad latina va a estar presente. Sí, no se les olvide que cada dos semanas hacemos esta charla cívica con Michelle y Victoria. Victoria vamos a tener más importantes temas sobre los distritos, la redistribución de distritos. Entonces, por favor, si ustedes están interesados, quieren más información, cada dos semanas a las siete, no tomamos mucho tiempo. Vengan a nuestra charla cívica para que aprendan más y se informen, porque eso también es parte de ser cívica participación cívicamente, porque quieres estar informado de lo que está pasando. Entonces, cada dos semanas a las siete, los esperamos. A las siete y síganos por Facebook y por Instagram, Latino Community Fund Georgia y los vecinos de Beaufort Highway. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.